Bueno, señores, vamos a escuchar en este momento el tema que nos trae en el día de hoy, Francis Rodríguez. Así es que, adelante, Francis. Buenos días. Bien, gracias, amado Carolina. Miren, desde hace unos días, en lo particular, vi con satisfacción, o me satisfizo mucho, el saber que el Poder Ejecutivo emitía el Decreto 558-2021. Sobre la Ley de Mecenazgo Incentivo al Arte y la Cultura 340-2019, que en principio, para aclarar, porque, de hecho, Eugenio no había mandado el nombre del autor o de uno de los autores de esta Ley de Mecenazgo en la República Dominicana, que incentiva y promueve la desgrabación y la estimulación fiscal para aquellos que patrocinen o hagan inversión en el arte y la cultura. Obviamente que nosotros tenemos un Estado que garante del arte y la cultura, que en principio, en época de Trujillo, un legislador lograra que se hiciera lo que hoy es el Palacio de Bellas Artes, las escuelas de formación artística. Luego, la Ley 41 se logra en la época de Balaguer, para dar paso a la Dirección de Cultura, que hoy es el Ministerio de Cultura. Y adscrito al Ministerio de Cultura estaría, entonces, la Dirección General de Mecenazgo, que a la vez está conformado por un Consejo, un Consejo, que es el evaluador y es el que, diríamos, es la parte normativa o decisoria de la Dirección General de Mecenazgo. En principio, en la Cámara de Diputados, lo llevó Manuel Jiménez a la Sazón Diputado, y es un proyecto de la autoría de Avil Peralta Guerrero y Carlos Santos Durán. Estos datos me los da el propio Franklin Romero, hoy senador, que a la Sazón, cuando fue aprobado y proyectado, por eso ven la imagen de un comentario que él hace en su cuenta de Instagram, el senador Franklin Romero, y a quien realmente le ha interesado el tema del arte y la cultura, y es el presidente permanente de la Comisión del Senado sobre el tema. En el 2019 se logra la ley, que no había tenido oportunidad de mecenazgo, la 340, y en estos días surge con el proyecto de la Cámara y de la iniciativa del propio Franklin Romero, el decreto que ya organiza la Dirección General de Mecenazgo, y obviamente tendrá que formarse el Consejo, el COMNE, algo así es la sigla, el Consejo General de Mecenazgo. ¿Qué es el mecenazgo? En su origen, mecenas, quizá lo hemos escuchado a quien se le llama mecenas, el emperador Augusto tenía un mecena, un colaborador, y puede entenderse que era un hombre que a su lado no solo era un notable que le daba apoyo al imperio, sino que tenía una especie de inclinación de protección a los artistas de la época, apoyándolo en todas sus iniciativas y dándole seguimiento sin nada a cambio. Era un hombre culto de mucho conocimiento y de cuyo nombre o apellido se toma lo que hoy conocemos como mecenazgo. ¿Por qué? Porque era Cayo Mecenazgo y al ser él el hombre que más aportaba desde su riqueza al arte y la cultura de la época, apoyando incluso proyectos culturales o proyectos artísticos de gran calado, que en este momento no lo voy a mencionar porque se le atribuye a él haber sido el propiciador y el patrocinador económicamente de muchos escritores, pintores, escultores de aquella época. De ahí parte que hoy lleve mecenazgo el nombre en honor a ese Cayo Mecenas y por eso se le llamaba a Mecenas aquellos que hacían aporte al arte y la cultura. Pero vamos aquí, para que se entendiera, eso es más que un patrocinador, un inversionista. Pues la ley procura hacer apoyo desde la ley para organizar una desgrabación en parte y estimulación fiscal que cuando el comerciante, el industrial, el empresario o la persona física, usted haga inversión en pintura, hasta videojuegos, señores, actividades de ocio. Y está llamado a que ese consejo de mecenazgo es el que va a recibir los proyectos que podrán presentar los grupos carnavalescos, los grupos de escritores, grupos de artistas, o sea, grupos de pintores, escultores y aquellos que forman videojuegos, aquellos llamados actividades de ocio nocturno, tendrán acceso a estos fondos concursables del Fondo Solidario de Mecenazgo, SOFSAT se llama, en cicla, Fondo Solidario de Apoyo a la Cultura, más la inversión privada o la inversión empresarial y que el Estado les reconozca en pago de impuestos esos gastos, pero eso tiene un tope, porque no todo se va a poder pasar como inversión a la cultura, pero sí motiva a que vayamos comprendiendo la importancia de esta ley partiendo de que se promueve y ya no estará en incertidumbre aquellos artistas que desde su posición o su género quieran proyectar a la sociedad y que muchas veces por falta de recursos no trascienden, a menos que alguien lo tome de la mano, un patrocinador, un mecenas, y lo impulse. Y también podrán todos esos artistas hacer conciertos, llevar proyectos de conciertos, las galerías de arte tendrán acceso también, cuando se trate de estos proyectos deberán presentar un proyecto acabado a esa dirección general de mecenazgo y por ende pasará al consejo quien lo avalará o lo aprobará. Y algo interesante que también trae la ley, porque me voy a enfocar más, esto es muy amplio, pero me voy a enfocar más a la inversión de aquellos que son, que pagan muchos impuestos en el país, supermercados, almacenistas, industriales, empresas en general, que pagan impuestos trimestrales de IPI, semestrales de IPI, de gente que puede planificarse, y a esto le llamo la atención también a los contadores, para que aprendan y conozcan de la ley y las virtudes que trae, para motivar a que haya verdaderamente una inclinación del empresariado, de lo que más pagan, para que parte de sus costos fiscales se han reducido a través de la inversión que ustedes hacen al arte y la cultura. Ya más adelante, sé que deberá el senador Franklin Romero, y vuelvo y repito, que ciertamente, como se decía ayer, esto no es exclusivo de Franklin, Franklin fue el impulsador secundario en el Congreso siendo diputado, y que ahora como senador y parte de la Comisión Permanente de Cultura del Senado, ha logrado que ya definitivamente el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo, emitiera el decreto de la Ley 340, para darle forma a esa dirección nacional, y a ese Consejo Nacional de Mecenazgo, que es lo que ha faltado para poner en marcha, y me imagino que más adelante habrán talleres, donde se va a instruir, y el Estado, a través del sistema fiscal, fiscal de impuestos internos, proyectará cómo se harán las desgrabaciones por producto de compras, y algo importante, amado, sabe que también la Ley de Mecenazgo va a favorecer a los coleccionistas, que tú hagas inversión en colecciones de cuadros, hay gente que tiene millones de pesos en colecciones de cuadros, bueno, yo conozco un amigo, un amigo mío, que tiene, no millones, mucho, casi en todos los locales de las empresas, están distribuidos los cuadros. Ok. Es decir, es una inversión que estarían haciendo en favor del arte y la cultura, y esto podría poner en marcha uno de los movimientos más interesantes en favor de los artistas y de todo aquel creativo que dentro de la ley, que hoy he querido simplemente darle una pincelada en el tema de qué es Mecenazgo y qué persigue la ley, pero me he quedado más motivando a que empiecen a visibilizar esta ley para que desde sus empresas, desde su posición económica, puedan disfrutar y hacer inversión como lo hizo el mecena o Cayo Mecena, Mecenazgo, en aquella época que invertía en el arte y la cultura del pueblo romano, y que esto pueda dar paso a una gran cantidad de jóvenes y de proyectos de asociaciones, de grupos carnavalescos, demás, que van a tener acceso a este fondo solidario de apoyo a la cultura, que es el FOSA, que faltaba este decreto que el presidente Luis Sabinadel, gracias al impulso, no solamente de haber logrado en el pasado cuando era diputado Franklin Romero, sino ahora como miembro y presidente permanente de la Comisión Permanente de Apoyo a la Cultura del Senado, el decreto 558. Enhorabuena, el arte y la cultura tendrá una luz en el camino para costear, para apoyar, para proyectar toda esta creatividad que está perdida en el país y que por falta de recursos y motivar no lo habían hecho. Yo creo que este es el mejor momento para que empiece una gran ola de culturólogos y de asociaciones y demás en el país y eso llevarlo a toda la nación y que haya un respaldo y donde todos participemos desde nuestra inversión y que pueda recogerse los frutos del empresario que invierte con la desgrabación fiscal y la estimulación fiscal a través de esa inversión. Gracias, Francis. Muchas gracias.